Muy buenas a todos y bienvenidísimos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos algo importante que comentar sobre todo porque lo he visto por Twitter hace poquito, relativamente hace poco tiempo sabéis que tenemos la campaña en celebración de la parte 2 donde nos ha llegado Zamasu os lo dije en el vídeo de ayer que en este caso pues con el tema de las ofertas que acaban el día 28 las versiones japonesas el día 28 que pues tengáis precaución que siempre que podáis hacer lo que queráis pero que esperéis un poquito pues al hecho de a ver que nos enseña, que sorpresas tenemos y demás y en este caso como os digo, vamos a verlo a continuación porque la verdad es un poquito bueno, lo vamos a ver por aquí, el tweet de Erdogan que nos dice por aquí que en este caso mirando las etiquetas del directo que tienen preparado que este directo es para el día 17 de diciembre, en este caso dentro de 4 días donde pues en este caso pues Dragon Ball Legend, Dokkan Battle, cositas de la... tanto de un juego como otro, en este caso creo que es el referente a la Jamfesta de este directo de Jamfesta, tienen dedicado a Dokkan Battle, ¿vale? en este caso lo que es la campaña referente, supongo que es la cuarta parte que anunciaron en su momento lo tenemos por aquí de la celebración, ¿no? la parte 4 de la celebración que está planeada en el futuro de lo de Dragon Ball Super Super Hero, ¿no? que en este caso de hecho de todas formas creo que los tags o el demás de lo... en este caso de lo que sería del vídeo, lo que os lo comenta por aquí tienen puesto eso, ¿vale? así que cuidado con esto en este caso por el hecho de que es muy probable que lo tengamos en versión japonesa el tema de Gohan Bestia y en la versión global, cuidadito también, ¿vale? porque sabéis que actualmente pues esto, Vegetatron nos ha adelantado el hecho del banner de los LR del séptimo aniversario pues nos lo ha adelantado también lo pusieron para el día 5 cuando normalmente no suele ser en este caso el día 5, ¿vale? suele ser... lo solían poner más tarde, día 24 o día 25 de diciembre y lo pusieron antes con el banner de los LR donde se pudieron comprar los LR del séptimo aniversario como digo, un tanto todo este año bastante diferente todo lo que están haciendo de hecho el banner de Samaso tiene las monedas nuevas que, bueno, si tiráis al banner o habéis tirado lo habéis visto, están las nuevas monedas azules ¿vale? del Divine Dragon Animal con doble rey pero como os digo, lo que os dije allí en el vídeo o sea, cuidadito con esperar vamos a ver qué nos llegan o sea, no volveros locos tirándolas de esas gestionadas de, pues, como podáis porque es difícil con todo lo que estamos teniendo este año pero bueno, que siempre que... lo que os digo, siempre podéis hacer con vuestras veces lo que queráis pero que tenemos el anuncio por ahí, gente tenemos el anuncio del directo de hecho, vamos a ver por aquí un poquito el tema del Gohan, pues, bueno, de la película ya lo tuvimos en su momento lo que pasa que nosotros para nosotros sería la tercera parte de la celebración de Dragon Ball Super Super Hero sería en este caso porque tuvimos a Gohan y Cellmas ellos lo tuvieron separado primero tuvieron a Gohan con el evento historia y demás con el banner que pusieron y demás luego nosotros, pues, nos llegó todo esto junto el evento historia con lo de Cellmas y luego, pues, la tercera parte que fue para ellos con el tema de Gamma 1 y Gamma 2, ¿vale? que para nosotros, en este caso, sería la segunda parte ¿vale? porque todo esto nos llegó junto lo del evento de Cellmas más lo del... bueno, el evento historia más el evento de Cellmas nos llegó junto, ¿vale? luego pusieron la actualización con más historia y demás pero como digo, cuidadito, gente cuidadito porque aparte de comentar esto lo dije en el vídeo de ayer las ofertas cuando las ofertas se acaban evidentemente ponen algo nuevo en cuanto a el día 28 de diciembre ¿vale, gente? la celebración dura todo el mes prácticamente todo el mes las ofertas día 28 cuando acaban para más ver por aquí día 28 la celebración es la última que comienza antes del aniversario en la versión japonesa gente el Dual Dokkan Fest ya lo estuvimos viendo ayer Dual Dokkan Fest con el tamaño nuevo con el banner por este también ¿vale? y tenemos por aquí lo que sería el Dual Dokkan Fest que si recordáis el año pasado fue Goku y Kid Bu ¿vale? como digo lo tenemos por aquí el Goku transformable el año pasado y luego el Bu día 28 ofertas acaba eso por ahí acaba la celebración en este caso comienza la última el año pasado comenzó el día 28 lo de la película fue relativamente hace poco también el hecho de bueno me encontré en esta página web y demás día 7 de diciembre el lanzamiento de la película en Blu-ray y demás para poder disfrutarla el Legend está Gohan bestia hace bastante tiempo que lo sacaron faltaría el Piccolo Orange y demás ¿vale? pero como digo bastantes indicativos de que posiblemente tengamos celebración conjunta de hecho ya está el directo por aquí donde se puede ver las etiquetas de lo de la cuarta película y demás o sea de la cuarta película de la cuarta parte de la película se acerca gente cuidadito con las DS yo no digo más nada podéis hacer vosotros lo que queráis evidentemente pero tened en cuenta que se pueden venir sorpresitas sobre todo por el hecho de cuando acaba el tema de las ofertas que es el día pin 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 día 28 el tema de 28 de aquí de diciembre cuando se arrancaban las ofertillas y demás en este caso el tema de las DS y demás luego aparte es que está ahí es que lo del día 28 también de diciembre es cuando comienza la siguiente celebración la última el Dualda Can Fest así que yo no sé gente yo me esperaría a ver el directo a ver qué es lo que es me esperaría a guardar las DS porque el banner de Samasu lo vamos a tener bastante tiempo por si queréis tener el banner de Samasu y demás para ver qué es lo que pasa lo tenemos bastante tiempo por ahí así que sin más gente sin más sin más que deciros lo estaba mirando por aquí la fecha pero no aparece por aquí vale lo tenemos por aquí el banner está activo hasta el 1 de bueno el 1 de enero de 2023 o sea que fijaros lo que os digo gente dejad por comentar a vosotros se viene un final de año creo que bastante complicado y pongo más espero que os guste el vídeo no me entretengo más dejad un me gusta dejad un comentario de lo que pensáis no olvidéis de suscribiros y preparaos porque se viene la bestia seguramente a la global y japonesa conjunto así que nada gente ya lo dejaron en su momento que iban a hacer más celebraciones conjuntas nada nos vemos adiós no me entretengo más pasadlo bien no me entretengo más no me entretengo más no me entretengo más no me entretengo más no me entretengo más